Venga, ¿tú no has visto David Vanceo ni nunca? Bueno, pues de unos frikis, bueno, unos científicos que están en un piso, son cuatro, bueno son tres, el indio viene... El indio es el acoplado, tiene una vecina buenorra, entonces la vecina buenorra se lía con un físico, uno de ellos, con... ¿cómo se llama? Edward, ¿no? Leona, con Leona, joder, entonces claro, como ella no sabe nada, no ha estudiado, le dice a Sheldon, que es otro compañero del piso, Sheldon, que tiene Asperger y es muy especial, le explica, le dice, Sheldon, ¿tú me puedes explicar un poquito de física para que yo pueda hablar con Leona? Venga, vamos a quedar, y entonces en un capítulo le empieza a explicar, le dice, todo empezó hace dos mil quinientos años en la antigua Grecia, pues estoy igual, todo empezó hace dos mil quinientos años en la antigua Grecia. Hay un hombre que se llama Pitágoras, que no trabaja, niña, está aburrido, ¿vale? Y dijo, yo quiero ser famoso, ¿qué hago? Pues la gente aquí se mete en la tele, se apunta a gran hermano, pero si tú quieres ser realmente famoso, que se acuerden de ti, el resto de la historia, tienes que inventarte un teorema. Y él se inventó el teorema de Pitágoras. Lo descubrió y le puso su nombre. En un triángulo rectángulo, un ángulo es recto, un ángulo mide 90, ¿vale? Al que está enfrente se le llama hipotenusa. Y al otro se le llama cateto 1 y cateto 2, ¿correcto? ¿Te suena o no? ¿Jamás lo has visto? ¿Sí lo has visto, no? ¿El año pasado? ¿Te suena? Bueno, pues si le llamamos la hipotenusa a un cateto B y otro cateto C, o en los catetos los podríamos llamar Irde y Antoñito, pero... Vamos a llamarle B y C. ¡Oh, están concentrados! Descubrió que la hipotenusa al cuadrado, bueno, antes de poner la fórmula, midió un triángulo con esas características. Midió esto, esto medía 5. Esto medía 3 y esto medía 4. Y se le encendió la bombilla y dijo, ¿y yo? 5 al cuadrado es 25, ¿no? 4 al cuadrado es 16, ¿no? 3 al cuadrado es 9, ¿no? Y da la casualidad que 25 es igual a 16 más 9. ¿Será casualidad o pasará lo mismo con todos los triángulos? Tú, 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 porque pases las cosas una vez, tú no puedes decir que es una prueba de que siempre sea así. ¿Vale? Si yo te pego una vez, no te voy a pegar todos los días. O sí. Que caiga un meteorito hoy, no significa que vaya a caer un meteorito todos los días. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que probar. Voy a probar con otros números. Vamos a ver. 10 al cuadrado es 100. 6 al cuadrado es 36. Y 8 al cuadrado es 64. La repera limonera. ¡Quillo! ¡Qué tan viedad! Entonces llamó a su amigo Anaxágoras y le dijo, Quillo, ¿tú estás viendo esto? Dijo, sí. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que siempre es verdad? Empezaron a hacer medidas y llegaron a la conclusión que sí, que siempre es la verdad. Que la hipotenusa siempre era igual a la suma de los cuadrados de los cadetos. Siempre. No mareuat. Siempre que están, uno midiera 90. Esto al cuadrado era igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y el resto es historia. ¿Tesis en frutas? ¿Y revés? ¿Reveses no? Eso lo dijo Grey también. Te voy a poner de revés. Yo cuando me doy una zangrande y se me diga, ya puede pasar. Digo, igual en la película. Y yo, igual, igual. Ya puede pasar, señorito. Digo, míralo. Échate de esto que te van a... Claro, no, sí, mira. Nos han... Nos han dado ahí bien. Bueno. Ahora, el enfermero de hoy... Un enfermero para mí. Las dos cosas. Tengo las venas súper chicas y escondidas. Y me la ha encontrado, me ha dicho, a ver, a ver, pon. Y me ha dicho, pon. Digo, eres el que me la ha tardado de la vida mía. Un crack. Y bueno, ahí me la ha encontrado menos. Entonces, ¿qué te van a pedir a ti en los ejercicios? O te van a dar esto. Te van a dar dos catetes y te van a pedirle hipotenusa. Tú haces esto y ya está. La pregunta es, ¿te tiene que dar exacto o no? Porque, por ejemplo, esto no da exacto. ¿Vale? Da raíz de 34. Raíz de 34 es... 5,83. No te asustes, ¿vale? Este es un tipo de ejercicio. Te dan las dos catetes y tienen que ir con la hipotenusa. Pero... Tú sabes que yo tengo un mal a leche. Y yo, como tengo dos mal a leche, te puedo dar la hipotenusa y un cateto. ¿Vale? Entonces, yo sé que la hipotenusa al cuadrado es... Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Para despejar la C, que tú estás harta de las ecuaciones ya, paso el 16 restando. ¿Sí o no? Y lo siento mucho, pero todos los que vas a hacer te van a dar un número de encima. ¿Puede pasar? Bueno... Marina... 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 Tienes que hacer dos triángulos. En el 1 te doy dos catetes y tienes que sacar la hipotenusa... Y no te doy la hipotenusa y un cateto y tienes que sacar otro cateto. Fácil. Gracias. Gracias.